Por estos andurnos, tú y este y aquel y ese otro más y por supuesto yo Somos la alegría y la sal de esta oficina, solo nosotros le damos vidilla y color Sobre todo al darnos por cantar nuestra simple canción Un simpático ladrón, por instinto y vocación, si señores eso soy yo Un simpático ladrón, con orgullo y convicción, si señores eso soy yo Un simpático ladrón, por instinto y vocación, si señores eso soy yo Un simpático ladrón, con orgullo y convicción, si señores eso soy yo ¡Qué pavos, oiga señora, qué pavos! Compre pavo americano, el auténtico pavo americano, señora despida el año con el pavo americano ¡Chúpese los dedos con el pavo americano, oiga! ¡Eh, carteras! ¿A cuánto venden los pavos? ¿A cinco mil? ¿A cinco mil? Pues ni que fuera besugo Pues anda que tú la cena rica, a diez mil pesetas Con champán, además yo cobro la cena lo que me da la gana Y yo vendo los pavos pruden como me sale de las narices ¡Ven! ¡Vamos señoras, oiga que me quedan pocos, oiga! ¡Mire cómo están señora, qué pavo americano! ¡Ese que es tuqui señora! ¡Vamos a ver, cotorra! ¿A ti qué te gusta tanto el palique? ¿Cuánto te dan por la churrería? ¡Ah! ¡A mí! Mira, comenzaron ofreciéndome una churrería portátil, pero les he sacado ¡15 kilos! ¡Toma! ¿Y a ti por la pescadería? La última oferta era de trece Trece, tío ¿Y la vas a vender? ¿O no la vas a vender? ¡Eh! A mí me gusta mucho atender a la clientela y eso, pero si me ofrecen dos millones más ¡15 kilitos no se pescan tan fácilmente! ¿Ah sí? Pues yo le voy a sacar 20 por todo el pico Y si no le mando a la porra que para eso soy churrero ¡Parecen banqueros! ¿Por casualidad estar hablando de ustedes de millones de pesetes? Una toraca, buena vista, a partir de ahora voy a fabricar millones como zurrito, ¿pasa algo? Es que una constructora quiere comprar el barrio para construir uno nuevo ¿Cómo que quiere construir uno nuevo? ¿Y qué pasa con los vecinos? Pues a los alquilados los van a poner de patitas en la calle Pero a los propietarios no van a invendizar, como está mandado ¡No hay moment please! O sea, que a los inquilinos los van a echar por las buenas Eso creo, prioridad urbanística Y unas narices, a ver dónde me voy yo si tiran el barrio Por menudo están los alquileres Los alquileres, los proveedores y hacienda A mí me lo vas a contar Oye, pero bien bonita, ¿te ha llegado ya la nueva oferta? Pues ahora te lo digo A ver... ¡Ay, sí! Aquí está ¿Pero tú qué haces, grillada? Oye, tú estás para que te encierren Que no vendo, si lo he dicho a esos por lo menos 40 veces No vendo, no vendo y no vendo Bravo, muy bien dicho Con un hogar no se negocia Así se habla ¿Sabes cómo podrías vivir forrada de millones? Y tú no metas cizaña Pruden, no vendas Pues claro que no vendo, Remy A ver dónde voy yo que esté mejor que aquí Como en casa de uno, en ningún sitio Te lo digo yo, que nunca he tenido casa Bueno, pero vamos a ver Pruden, ¿cuánto te ofrecen? Pues mira, la última vez 45 millones Pero ni aunque me ofrecieran 50, hombre Que no vendo Vamos, a mí me dan 50 kilos y le doy hasta la raspa Porque usted no tiene sentimientos Porque no tiene un duro Vamos a ver, ¿qué iba a hacer yo con 50 kilos, eh? Pues aburrirme Porque a mí lo que me gusta es esto Pues el bar, el barrio, vivir aquí Así se habla, señora Y ojo al parche que no me entere yo Que te convencen esos peseteros De cuida, Buena Vista Por menuda soy yo Ahora que he decidido quedarme en un sitio No me lo quita nadie ¿A Ripeter? Sí Que voy a disfrutarlo Chao Vamos, señoras Vamos, compren Miren, miren, señoras Oiga, oiga ¡Qué pavos, oiga! Auténtico pavo Con su ticket de Kentucky No se preocupe, señor presidente Venderán Pero claro que venderán Todos venderán Usted déjalo de mi cuenta Esto es... Oiga 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 Sí, oiga Oiga, oiga Sí, no Oiga Ha sido la cobertura, señor presidente No se preocupe Le decía Le decía que no se preocupe que venderán Todos venderán Justamente estoy enfrente del negocio Y le puedo asegurar Que va a vender De buen precio Hombre, pues claro Claro que tengo buen precio Mire, le dejo los seis Por diez mil cada uno Y el mismo traje de mil En total setenta mil Mire, señor presidente La verdad es que... Sí, ya sé que esto es la pera Mira, Clemente Si a ti te quieren comprar la frutería Pues enhorabuena Pero yo no pienso vender el bar Ey, espera un poco Espera, no cuelgues que tengo otra llamada Sí, ¿quién es? Ah, de la pastelería Sí Sí, don Mariano Ya sé que esta es una ocasión de dulce No, no, no te dejes convencer Pruden El dinero no da la felicidad Yo lo he comprobado Ah, sí, pues yo también lo quiero comprobar Anda, tú lista Vende la pescadería y ya verás Pan para hoy Y hambre para mañana Bueno, déjate, muñequita Surrito con caviar para hoy Mañana será otro día Oye, ¿te gusta el bariano? Bueno, mire Le dejo del Mariano Que tengo otra llamada en espera No y no He dicho que no vendo Y no vendo, hombre Naranja de la China Señor presidente No se preocupe Que para eso estoy yo No se preocupe, señor presidente Lo más importante ahora es La promoción Como va la campaña de publicidad Perfecto Perfecto Oiga Oiga Oiga, sí Oiga Sí, sí Oiga Se ha cortado Se ha cortado Este tiene el baile Sampito Yo creo que está buscando Ahí el alcohol Perfecto Y ahí al fondo Las lámparas cayendo Como esta lámpara Será grandioso Ese mostrador fuera de ahí Alto ahí Este mostrador se queda donde está Y ya le he dicho muchas veces Que no pienso vender el bar Señora ¿Sabe usted lo que ha llegado al barrio? ¿Eh? Sí ¿Usted? No No Lo que ha llegado al barrio Es una lluvia de millones Para todos Para mí también ¿Es usted propietaria? No Yo vivo en un pisito alquilado ahí Yo pago 700 pesetas al mes ¿Cuánto me ofrece si me voy? Solo hago negocios con propietarios Oiga Yo por 15 kilos Le vendo la pescadería con pescado y todo Fresquísimo Bueno, vamos a dejar de tontería Mírate Yo Hago unos sorritos Para suparse Lo tranquilo ¿No? Pues por 20 kilos Lo dejo Todo en la sorrería Suya Perfecto Pasen mañana por mi oficina Muy bien Estos pueden hacer lo que les dé la gana Pero una servidora No vende Señora ¿Usted sabe lo que es vivir En una mansión de lujo Rodeada de comodidades? Usted tiene clase Usted se merece algo más Que pasarse la vida detrás de un mostrador Pues a mí me gusta Señora Usted es una dama Con estilo encantadora Usted debe exigir el placer del lujo Usted ha nacido para disfrutar del lujo Sí Eso sí Pero lo que... Señora Solo se vive una vez ¿Qué me diría si además de... Si además de ofrecerle 60 millones por el bar ¿60 millones? 60 millones y algo más Un chalé en Miami Junto al de Julio Iglesias ¡Julio Iglesias! No lo escuches Es la voz del demonio Dice que vende Vende ahora mismo Prudente Prudente No le hagas caso Que te quiere timar Estos son peros que los del gremio Bueno Os queréis callar de una vez ¿Qué ha dicho de Julio Iglesias? Que además del dinero Nuestra constructora Si nos vende el bar Le regale un chalet de ensueño Junto al de Julio Iglesias Ah Pero... Eso se lo dirás de a todas Pues a mí no me ha dicho nada de eso Oiga Estoy pensando que podemos negociar De nuevo Mire Esta oferta es únicamente para doña Prudencia ¿Las fotos? Este es su chalet Y este El de Julio Iglesias A ver ¡Hala! ¡Qué cerquita! Mira cariño Este de aquí Sería nuestro chalet Y este El de Julio Iglesias Que está al lado Y además nos darían 60 millones ¡Joder! ¡Cómo mola! Tiene piscina ¿Cuándo nos vamos? Bueno Pero es que a ti y a mí tampoco se nos ha perdido nada en Miami Hay unos tifones guays Sí, habrá tifones Pero dime tú Cómo me las apaño yo Para ir de Miami a Tobarra A ver a mi madre Anda, por favor Vámonos a Miami Hijo, qué fuerte te ha dado, ¿eh? Déjame que me lo piense Claro que todavía no he dicho que sí, ¿eh? ¿Y Antonio Banderas? ¿En qué parte vivirá? Pero bueno, Gutiérrez Es que se va usted a pasar todo el día Pensando en las musarañas Perdóname, señor comisario Pero es que tengo una angustia existencial Pues trabaje, Gutiérrez Trabaje, trabaje Vale ¿Y es que usted no sabe lo que va a pasar? No, no ¿Qué va a pasar? ¿Y usted me lo pregunta? Sí, sí, claro, claro ¿Qué va a pasar? Que se acerca el año 2000, señor comisario Del siglo XXI Vaya un descubrimiento, ¿eh? ¿Y a qué no sabe lo que va a pasar en el siglo XXI? No, no, Gutiérrez ¿Qué va a pasar? Que todos yaceremos inertes bajo la fría losa Eso a mí no me preocupa Comisario ¿Qué? ¿Ya sabe usted la última noticia? Eh, no No Vamos a trabajar juntos en el mismo edificio Van a remodelar el barrio Y vamos a trabajar en una nueva comisaría Pero bueno, pero ¿qué dice? ¿Qué dice? No lo sabe Que van a demoler el barrio En poco más de seis meses usted y yo juntos ¿Cómo? ¿Usted y yo juntos? Juntos, pero no revueltos Por fin voy a hacer carrera de ustedes dos Qué horror, Gutiérrez Qué horror Tiene usted razón El fin del milenio se presenta tenebroso Mira, mira Medio millón de anticipo Solo falta que firmes tú para que nos den el resto Y es que eso es pesado, ¿sí? Yo el bar no lo vendo Me da no sé qué Dí que si pruden Así se habla No, todo el mundo se mueve por el vil metal Pero qué metal anticuario Que esto es un cheque Papelito, colega Mira, y los 20 kilos me los van a dar en billete usado Mira, pruden Si no vende, no se tira en el barrio Y si no se tira en el barrio, no construyen el nuevo Y si no... Si no construye, pues no cobramos la pasta Y dale, que no quiero oír hablar de eso Yo no vendo Pero ¿cómo no va a vender, pruden? Que te dan 60 kilos y un chalet ¿Y qué pasa? ¿Que vosotros solo pensáis en los millones? Y en ti también pienso que eres más bonita que un tirabuzón Pero tú te quieres que conseguís Anshin 20 kilos de zurro y pelotazo Uno lo... Ojalá que esos mangantes de la constructora Se olviden del barrio Pues nada, comisario Que le ofrecen 60 millones por el bar Y dice que no vende ¿60 millones? Como lo oye Uno encima del otro Y claro, como no quiere vender Pues los otros propietarios Que sí que quieren la plata Están mosqueterísimos Pues que no venda, Gutiérrez Que no venda Claro, así no tira en el barrio Y se salva la comisaría Esa vende, comisario Se lo digo yo Esa vende Sé de muy buena tinta Que la constructora quiere ofrecerle 100 millonazos por el bar No, no sea usted cenizo Gutiérrez Hola Buenos días, señora comisaria ¿A que no saben lo que traigo aquí? Que no Los planos de la nueva comisaría ¡Ay, qué maravilla! Mire, todo esto de aquí es mi despacho Mucho más grande y con más luz que el suyo Este de aquí es el suyo El de ustedes Aquí estará Gutiérrez Y aquí estará usted, García ¿Pero qué dice? ¿Pero qué dice? Esto es un ultraje Una humillación O sea, que mi despacho Más pequeño que el suyo, ¿no? Por supuesto, yo lo pedí primero Pero estaremos separados por esta mamparita de aquí ¿Y no podríamos estar separados por un muro de hormigón? Vamos a trabajar codo con codo A ver si les inculco algo de los nuevos métodos Oiga, señora comisaria ¿Y esa especie de armarillo empotrado ahí ahí? Ah, eso es el cuarto de baño De momento, hasta que pongan dos Habrá que compartirlo ¿Pero cómo compartir yo con usted el cuarto de baño? ¡Hombre! Sí, una gran desgracia Bueno, pues nada Si todo sale bien Las próximas navidades estaremos juntitos los tres en la nueva comisaría Bueno, pues si no les veo, que pasen feliz año, ¿eh? Hasta luego Espéreme, Gutiérrez Vuelvo enseguida Señor, ¿qué hace? ¿Emigran? No, no emigro Voy a ver a la Pruden Gutiérrez Estamos en sus manos En sus manos Decídase, Prudencia Decídase ¿Sí o no? Fuera ¿Es que no ha oído que no quiere vender? Es usted un plomo Vosotros punto en boca Está bien, está bien, está bien Está bien, Prudencia, está bien Olvídese de los 60 millones Ay, de la hora Hasta luego, Lucas Ay, yo quiero ir a Miami Oscar, por favor, no te invitas, ¿eh? Prudencia, Prudencia Escúchame Leo Fresco 65 millones Más de retro No escuches Y piensa en los ancianitos Que se quedarían sin casa En Doña Rosario Doña Ernestina Y tantos otros Además, esto es un grosero, ¿eh? O se ofrece a todos O no se ofrece a nadie 65 millones Y punto Pero si eso es una miseria Con lo caro que está todo No te dura ni dos días Además, un bar es Para toda la vida Lleno de recuerdos De amigos Pero vos nos queréis callar Oscar No fíes a nadie Vamos al almacén Que esto no me deja pensar No te fíes tú Pruden Decisión Prudencia ¿En qué quedamos? Es el negocio de tu vida Por favor, no insista, ¿eh? Y ya le me dio usted Que si no, no puedo pensar Este bar no vale ni la cuarta parte 65 millones es Toda una fortuna Pero si no es por el dinero Ya se lo he dicho Además, si vendo Un montón de gente Se va a quedar en la calle Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, está bien 70 millones si me planto Necesito que firme No oigo nada ¿Qué dicen? Algo de firme Eso, Pruden, firme No cedas ni un pelo Desde luego Qué mala sangre tenéis Eso, pero no veis Que prudencia Necesita una vida menos sacrificada Neño Neño ¿Has puesto a friar el chapán? Ma, qué cosa fate ¿Qué haces ahí Con la abeja puesta Como comadre? Psst Pruden está como en el constructor ¿Y hablan de vender? Ma, no es yo la miseria Si yo quedarme con ese tipo Os juro que no llega hasta ahí Mortachi soy O sea Que está comprando a todo el mundo Y mis pavos Ni mirarlos El muy desgraciado Si será un mindundi Hagamos fuerza mental Y así Se desnublan las ideas Aparta Que siempre estáis en medio Como el jueves El torrano Y Pruden A ver, ¿dónde está la Pruden? Ahí dentro Vosotros sabéis que es un delito Escuchar las conversaciones De los demás Si no las escuchamos Comisario Hacíamos fuerza mental ¿Usted sabe hacer fuerza mental? Mira, Buenavista Yo sé hacer toda clase de fuerza Con lo que haga fanciente Mire, comisario Tengo lo que usted necesita Para Nochevieja, ¿eh? Un pavo de Kentucky Psss Que no me entero Pero se puede saber Que hace la Pruden Ahí dentro Está con ese grande Filo de la... Bueno, me callo Porque hay señoras Está con el constructor Psss Ya sube hasta 75 kilos 75 kilos A ver, déjame, Antiguario Déjame, déjame, déjame Aparta Uy Pero comisario No dice usted Que es delito escuchar Salvo casos de emergencia 75 millones Prudencia Firme Oh, sí Sí, venidme Vendrían muy bien Pero es que no sé Sí, ¿quién es? Oiga Oiga Esto aquí no funciona Escúchame la prudencia De usted Está bien, está bien, está bien Escúchame Este bar está hecho una ruina ¿Cuánto tiempo cree que tardaría en ganar 75 millones sirviendo cafés? Firme Pero si es que no quiero vender, la verdad Ahora sí funciona Sí, ¿quién es? Te he dicho mil veces que no me llames cuando estoy trabajando Pues si tiene papel, no lo llevas al médico Por favor, te suplico que no me llames cuando estoy trabajando ¿Quién tiene paperas? Mi hijo Oiga ¿Y por qué no lo dejamos tan más tarde? Así usted se va a ver a su hijo ¿Eh? No Primero la obligación y luego la dedicación Firme Por última vez Firme Oiga ¿A usted no le ha dado nunca ningún infarto? Nunca No tengo tiempo Firme Es que me da pena ¿Pero qué pena? Eva, ya le va a estar usted como una reina Imagínese las tertulias con Bertín Julio Rafael Sí, sí, ya sé Sí Pero ¿y la tertulia de aquí, eh? ¿Pero qué tertulia? Pues la de los vecinos del barrio Además, la mayoría son mayores Pues como doña Ernestina Doña Rosario ¿Y qué van a hacer? Como no se vayan a vivir bajo un puente Porque claro, yo como soy la única que falta por vender Pero, pero Hay asilos buenísimos Por eso no se preocupe Además, se van a llevar un disgusto grandísimo En unas fechas tan señaladas Casi noche vieja ¡80 millones! Ni un céntimo más 80 millones a la mina 80 millones a las dos 80 millones a las... Señor presidente Ya ha firmado Por fin ha firmado Sí, bueno, al principio tuvimos complicaciones Pero negociamos Ya le dije que no se preocuparan ¿Sí? Muchas gracias, señor presidente Perfecto Santa Madonna ¡Has vendido! ¡Se has dejado en la calle! ¡Por un puñado de monedas! ¡Me has decepcionado, Pruden! Oye, Pruden Ahora que tienes dinero Me comprarás el pavo, ¿no? Pero esto no se va a quedar así ¡Ojo al parche! Que ese tío no me conoce ¡Cuidado conmigo! No vayas presumiendo por ahí ¡Oscar, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Nada, hijo, nada El ron Vaya modanza Los que teníamos que estar ofendidos contigo Somos nosotros Mira que vender el bar ¡Os has dejado en el arroyo! Os lo perdono todo menos lo de la pedrada ¿Eh? ¡Me podíais haber descalabrado a Oscar! Casi me da en el coco Un atentado Pero si nosotros no hemos ido ¿A nosotros qué nos cuentas? ¿De qué piedra hablas? ¿Está hablando de una piedra? No os hagáis los tontos, ¿eh? No os hagáis los tontos ¡Uy! ¡Qué ganas tengo de perderos de vista! ¡Vamos! Que me muera aquí mismo Si yo tiro una piedra Este sí que parece más muerto Que rascayo Bueno, venga Borrón y cuenta nueva Total, pa-pa-cuatro días Que me quedan de estar aquí ¿Eh? ¿Os perdono lo de la pedrada? Os invito a tomar algo ¿Qué queréis? ¿Invitas? Bueno, pero si no os pasáis mucho, ¿eh? Mira, ponme unas gambas con gabardina Osala, vete poniéndote la gabardina Que ahora te saco las gambas Oye, ¿dónde llevas vestido? De esqueleto vikingo De esqueleto ¿Eureka? No, esqueleto vikingo Vikingo, fenicio, mes igual De esqueleto vikingo De esqueleto vikingo De esqueleto vikingo Estamos salvados ¿Sí? ¿Qué dice? Se me parte el corazón, Gutiérrez Cuando pienso que esta comisaría Se convertirá en un montón de cascotes A lo mejor en la otra comisaría No estamos tan mal ¿Pero qué dice, Gutiérrez? ¿Qué dice? ¿Se imagina lo que puede ser Estar al lado de esa especie de endriago De evaduarte? Sí, calma Han traído esto para ustedes Doña Pruden tiene el gusto De invitarles todo gratis Al cotillón de Nochevieja Que se celebrará En el bar la oficina Para festejar Su cierre definitivo Pues no pienso ir Pero comisario Si todo es gratuito Pues vaya usted Gutiérrez, vaya usted ¿Se han enterado? Prácticamente dos días antes de Nochevieja No, ¿qué pasa? Han robado en el museo arqueológico Unos huesos valiosísimos ¿Cómo? Unos huesos ¿Huesos de santo? Huesos de santo Huesos de cromañón Del nardental Vasijas Huesos de mamut En fin, material prehistórico Que no sé para qué sirve Porque no se puede vender Eso es cosa de algún psicópata Necrófilo con afán sexual No diga tonterías, Gutiérrez Muévanse Hay que encontrar esos huesos ¿Eh? Orden del biministro Que es muy aficionado A la edad de piedra Pero, ¿usted qué pretende? Que yo me ponga por ahí A buscar huesos No pretendo ¡Se lo ordeno! ¿Sabes de Gutiérrez Quién es ese aborto de Satanás Que acaba de salir por esa puerta? El quinto jinete Del apocalipsis Las siete plagas de Egipto La fe de Bogotá La comisaria Uy, que me está dando Un poco cosilla Dejarlo todo Si es que soy El artista al surro Pero puedes seguir Haciendo churros En Benidorm Ay, pero te vas a ir a Benidorm Pues mi Oscar y yo Nos vamos a ir a Miami Vaya, Miami Pues mucho mejor Benidorm Sí, sí Mucho más bonito Más barato No hay ciclones Mejor clima Y además No está Julio Iglesias Ah, lo mejor Es lo que he hecho yo En cuanto me paguen Meto todo el dinero En el banco Y además mirar Todo lo que me han dado Por abrir la cuenta Pero Fíjate Todo esto Y un 9,5% De interés anual Bueno, ¿cuándo Nos van a dar el dinero? Buah, esto Inmediatamente Pagan a Tocateja Bueno, a mí ya me han dado El medio kilo de adelanto ¿Me regalan La caracá? Bueno Gracias Pero, ¿dónde va Con tanto bulto? Vengo a despedirme ¿Y de dónde ir? A casa de mi hija Y menos mal Que tengo hija Que si no Me mandan al asilo Como Ernestina Toda la vida Viviendo en este barrio Y ahora nos echa Bueno, bueno Bueno, doña Rosario No me llore Que en casa de las hijas Está muy bien ¿Eh? Además ¿Quién la va a querer a usted Mejor que yo? ¿No será Ernesto, no? Pues la familia Voy a echar tanto de menos Mi casita Mi geranio Mi braserito Seguro que me muero De pena Bueno En fin ¿Qué se le va a hacer? Nada Me mancha Feliz entrada Y salida de año No, no No quiere tomar nada No podría Este barrio Sin nosotras Ya no es lo mismo Y les comunico Que sintiéndolo mucho El edificio será demolido En el plazo De 72 horas ¿Sí? ¿Quién es? No, 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 no Carísimo Lo compre, sí Compre a la mitad del precio Mucho más barato Así ganaremos mucho más dinero Eh, no me molesten No estoy para nadie ¿Cómo dice? ¿Unos científicos del Del colegio de arqueología? Está bien, dígales Que pasen Eh, luego hablamos Señorita Déjenos a ver, por favor Tienen ustedes exactamente Cinco minutos Para hablar conmigo Aprovechen dos Han dicho que quieren Contarme algo grave Sobre la calle San Esteban de Pravia Grave no Gravísimo Hemos sabido Que pretenden tirar Un barrio viejo Del centro Para construir Uno nuevo Exactamente Ahí lo tienen Será grandioso Así será el barrio Dentro de dos años Me parece que van a tener Problemas ¿Sabe usted Dónde pretenden Edificar? Explíqueselo usted Doctor Con gusto, profesor Lo que no entiendo Es como no le han advertido En el ayuntamiento Parece mentira Parece mentira Que no les hayan avisado En cuanto aparezcan Los primeros huesos El Ministerio de Cultura Parará las obras Dígaselo Profesor Digo Doctor Pero ¿Qué ¿Qué está diciendo? No No me pasen llamadas Quieren Sentarse Por favor Perfecto Bueno Ustedes Dirán Con su permiso Oh, qué gran hallazgo La conocida hoy Por calle De San Esteban De Pravia Está situada Sobre un asentamiento Romano del siglo II Antes de Cristo Además se sabe Que en el lugar Existen tumbas Del periodo Del emperador Trajado Y que con muchas probabilidades Ahí se encuentran Las ruinas Del templo de Diana ¿El templo? ¿Dale el templo? Léalo de los fenicios Escuche Escuche Según el Historiador Asturval Betitzam Un visigodo Sí Es casi seguro Que los fenicios Estuvieron en la calle De San Esteban de Pravia Durante más de 180 años Existiendo muchas posibilidades De que en el subsuelo Se encuentren Restos arqueológicos De gran valor Dios mío ¿Eso es seguro? Segurísimo En cuanto rasten Un poco el suelo Empezarán a aparecer Huesos romanos Fenicios Visigodos Dígaselo Doctor Está claro Señor profesor El ministerio Les parará La obra O sea que La broma Les va a costar Un Obus Obolis Tremendus O sea Un huevo Grandes No nos precipitemos Todo Todo tiene arreglo Les Les puedo pedir Discrección ¿Ha oído usted algo Doctor? No Yo no he oído nada Señor profesor Escúchenme Tiene que haber un error Toma Claro Error suyo Pero ¿Cómo se atreve A ir a construir Encima de un templo griego Diego Fenicio? Vamos Romano Les puedo Les puedo pedir un favor ¿Qué dice doctor? No sé Algo de un favor Sí, sí, sí Les 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 ruego encarecidamente Que no comenten nada De lo que hemos hablado Hasta que yo haga Una comprobación Esto puede ser mi ruina La empresa por indicación mía Ha invertido un montón de millones En concepto De anticipos Perdón, perdón Por nosotros Nos callaríamos Pero Tenga usted en cuenta Que es un hallazgo De una importancia increíble No lo podemos ocultar Porque pertenece Al patrimonio De la humanidad ¿No es cierto señor? Por favor Escúchenme Escúchenme Se me ocurre una idea ¿Qué les ¿Qué les parece Si Si la empresa Les da Una Una cantidad Para el colegio De arqueólogos En fin Una Una buena cantidad Por el favorcito ¿Una cantidad ¿De qué? Le ofreceríamos Un millón De pesetas Para que Sigan investigando Y ustedes Mantienen el secreto Un par de días Solo dos días Y les parece bien No Nos estará sobornando No, no, no Por favor Por favor Por favor Me he expresado mal Digamos Digamos que la empresa Le ofrece esta cantidad En concepto de Ayuda a la ciencia ¿Usted qué dice Doctor? Yo Francamente Usted tiene la palabra Señor catedrático Por mí Está hecho Nosotros No diremos nada A las autoridades Hasta dentro De dos días Dígame El El cheque Se lo hago A nombre de ¿El colegio de arqueólogos? Al portador Oye Qué raro que los sinvergüenzas Esos no hayan aparecido Y por aquí, ¿no? Jo A los peones Vienen a la cena De noche vieja Pues mira Miel sobre hojuelas Buenas Buenas ¿Podemos picar algo? Hombre, claro Por supuesto, lo que quieran Mire, tenemos verberechos Calamares a la ramana Pichos de tortilla No, no, no Me refería Que si podemos picar algo En el suelo Ah, no Eso sí que no Hasta que no me suelten Los millones Aquí no se pica nada No se preocupe Que no le vamos a romper Absolutamente nada Es que los arquitectos Quieren saber Dónde se encuentran Las Los cimientos convergentes ¿Los cimientos convergentes? ¿Y eso qué es? Cosas técnicas No se preocupe Que no le romperemos Nada Bueno, pues nada Busquen los cimientos esos Pero no armen follón Oye, ¿en algo hueco? Pues a ver si los cimientos esos Van a estar en el almacén Vamos a ver Pero no me rompan nada, ¿eh? Sí, señor presidente No, no, no hay duda No se puede construir Es imposible Porque todo esto Está lleno de huesos antiguos Los estoy viendo Los tengo delante Ahí está una Una flecha de De centurión Por lo visto Todo el barrio Está infestado De huesos Yo qué sé Romanos Y Y visigolos Hasta de fenicios ¿Pero qué están haciendo? ¡Un muerto! ¡Hay un muerto! En menudo río Os habéis metido Os habéis cargado a uno Pero, comisario Si yo hubiera matado a alguien No le habría llamado a usted Por teléfono Para que viniera Nunca pensé Que pudiera llegar A hacer una cosa así Yo le juro a usted Por mis muertos Que nunca he matado a nadie Oiga, comisario Que aquí no hay un fiambre Hay varios fiambres Y a todos los han asesinado Con esta flecha ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Yo no he matado a nadie Comisario Se lo juro Yo no he matado a nadie ¡Ah, no! ¡Que no se mueva nadie de aquí! ¡Ay! ¡Qué lujo! Aquí hay un mazo de cadáveres ¿Eh, señor comisario? El autor de este magnicidio Debe de ser una especie De asesino en serie Tipo Aníbal el Caníbal Pero cállese Cállese Dios Y no me pongan nervioso Hombre Todo esto Nos va a estropear La noche vieja ¿Se puede saber Que hace aquí este botijo? Elemental, señor comisario Esto es porque Los asesinados Vendían botijos Y se los han cepillado A todos ¿Podría hablar con usted A solas, comisario? Oye, Buena Vista No habrás sido tú El que ha matado A los botijeros No, vamos Dime la verdad Dime la verdad Porque si no Te va a caer encima Un buen marrón Si pudiéramos hablar Usted y yo a solas Durante un minutito Sí, Gutiérrez Déjenos solos Sí, como el rayo Bueno, venga Desembucha Le doy mi palabra De honor a Gutiérrez De que yo no he matado a nadie ¡Se lo prometo! Ah, mire, Prudencia Yo lo único que sé Es que ahí dentro del almacén Tiene a mar de una bocena De botijeros asesinados ¿Pero cómo va a haber Botijeros asesinados, Gutiérrez? Y encima me he quedado Sin los millones Ya no quieren ni oír hablar del bar Habéis sido vosotros Vosotros los habéis matado ¡Asesinos! ¡Que sois unos asesinos! Oye, a mí no me llames asesino, ¿eh? Yo lo que quiero Es vender este pavo leche Así que fuisteis vosotros Los que robasteis En el museo arqueológico, ¿no? Pero nosotros ¿Qué vamos a robar huesos? Nosotros Nosotros No vamos por ahí Robando huesos Lo que pasa es que a uno Le llegan rumores Bueno, déjate de cuentos Buena vista Tengo contactos La gente Me cuenta cosas Por lo visto Una banda internacional De objetos de arte Dio el golpe en el museo Y como no podían venderlos Echaron los huesos por ahí En cualquier parte Claro, claro, claro Y los enterraron aquí En el bar ¿Y los que faltan ¿Dónde están? ¿Usted quiere saber ¿Dónde está el resto? Claro Muy bien Yo se lo digo Hasta hay un hueso De mamut Sí, sí, ya lo sé Ya lo sé Yo le digo Dónde están todos los huesos Y usted se apunta un tanto Y como la constructora Se ha asustado Y ya no va a edificar aquí Todos salimos ganando Pero bueno ¿Tú qué quieres? Chantajearme No sé usted No sé usted Pendejo Comisario Y perdone Si hubieran tirado el barrio Todos habríamos perdido Los viejos Porque no tendrían Donde ir Nosotros Porque nos quedábamos Sin bar Y que hace un hombre Sin un bar Y usted también perdería Porque le traerían De comisaría Junto a esa señorita Eva Duarte Pero tú ¿Qué pretendes? ¿Que te den una medalla? No, no Es mejor que las cosas Queden como estaban Usted Encuentra los huesos Y los devuelve al museo Gran éxito Nosotros recuperamos el bar La gente vuelve a su casa Tan feliz Y ya por fin podemos celebrar La noche vieja Como Dios manda ¿Qué? ¿Hacemos negocio O no? ¿Qué? ¿Os lo estoy pasando bien? Mejor que nunca Si que sabes lo que te digo Que ahora me alegro De que no hayan tirado el barrio Pues la verdad Que yo también Pero rígida Cada vez que me acuerdo De los 80 kilos que han volado Me entran unos escalofrados Los acusan, los acusan Que nos hemos quedado Con ahora delante y medio Grítame Eso sí es verdad Venga, coge las uvas Oye, proye Ahora que ya he vuelto a mi casita Quiero confesarte una cosa Cuidadito con el aní Doña Rosario Que es mi cabezón No Si, si es el sello Toma Bueno, pues ya lo había pagado ya Sí Pero eso es tuyo ¿Por qué no sabes Quién tiró la piedra? ¿Qué piedra? La que me rompió el freestyle Soy yo Yo Perdóname, hija Yo soy la mano negra Doña Rosario Tenga No la perdono Hasta el año que viene Hala, venga Coja sus uvas Gracias, bonita Feliz año A lo mejor el año que viene me gana Buenas, comisario Con lo amistoso birria de comisaría Va a seguir en pie La constructora se echaba atrás Sí, 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 sí Algo hoy Qué lástima Con las ilusiones que tenía de meterle en vereda En fin, otra vez será Ah, y no era pena Por haber recuperado los huesos del museo No tiene importancia ¿Qué? ¿Quiere tomarse las uvas conmigo? ¿Lo dice en serio? Una noche es una noche, comisaria Duarte Vamos, siéntese ¿Esto qué es lo que es? ¿Qué pasa, espector de dientes? Que estamos en noche, vieja Oye, cotor Mi ex mujer se ha casado con otro Así que piérdeme No, hombre, pero no me se ponga usted así Si es más pibita que surrito frito Se lo juro, ¿eh? Sí, año nuevo ¡Viva Nueva! Usted otra vez No me diga que quiere volver a comprar el barrio ¿Qué va? Ya no tengo nada que hacer en esta ciudad Me trasladan a una delegación El Lombones Y eso bueno Buenísimo O aceptaba el puesto O me mandaban al paro Bueno, ¿y las taferas de su hijo cómo van? Mi hijo está muy bien Creo Está con Charito Charito es mi mujer Es que se ha ido a pasar unos días con su madre Pero por poco tiempo ¿Me entiendes? Oiga ¿Es que es una mujer de Atejano? Yo creo que sí ¿Y por qué se queda aquí sufriendo como un perro? Claro, hombre Lo que tiene que hacer es coger ahora mismo su dichoso teléfono y llamarla Imposible Se lo he regalado a mi secretaria Pues usa el de prudencia Pero si prefiere estar a solas para hablar con ella Ahí en el almacén tiene otro teléfono Pues tiene razón O haga usted lo que un pericio haría en su caso Defienda su negocio Deje usted todo y corra con su familia ¿Usted quiere ir? Claro que sí Y en prueba de buena voluntad Le regala este pavo a su mujer Tengo buena clientela, ¿eh? ¡Taxi! 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 Charito 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 Charito